El libro de Guadalajara Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias de estar aquí. Tú tienes una editorial que se llama Argusza, que ya es de libros en electrónico. Libros electrónicos y también tenemos la revista académica, el Academic Journal, que publicamos en portugués, español e inglés, con un consejo editor de todos los continentes. Y entonces la gente tiene acceso desde su computadora, es acceso gratuito, publicación gratuita, con el copyright de los autores propiedad de ellos. O sea que nosotros solo requerimos que sean inéditos. Luego después, si quieren, pueden publicar con quien quiera. Nuestro objetivo fue hacer circular materiales académicos ligados a las artes y las humanidades rápidamente, con, tanto como te dije, publicación gratuita y puedes leerlo gratuitamente. Entonces, democratizar un poco el saber, porque yo vivo en Estados Unidos, pero en América Latina hay universidades con muchos problemas financieros, que no compran materiales académicos. Los libros a veces son muy caros para el presupuesto de los estudiantes o de los jóvenes. Hay universidades que están muy alejadas de los centros capitalinos, que reciben todavía menos. Entonces, jóvenes que pueden tener acceso a un discurso que se está produciendo y que se publica. La revista académica la publicamos cada tres meses. Y los libros los vamos publicando a medida que llegan, que los autores nos envían. No publicamos escritura de creación, o sea, no publicamos poesía, ni narrativa, ni teatro. Sí publicamos todo académico, en las artes y humanidades. El desafío es que todo el material es evaluado por expertos en el tema de lo que nos hayan enviado, que es lo más difícil conseguir que alguien te lea un libro de 300 páginas gratuitamente, como un servicio, como un amor. Pero buscar gente, y realmente hemos tenido una respuesta muy grande, se establecen redes, contactos. Tenemos una diseñadora en Argentina, gráfica, que nos elabora toda la parte visual de la página y de los libros. Entonces, la verdad es que hace cuatro años empezamos a trabajar con esto. Tú sabes que los materiales académicos deben estar indizados en circuitos de catalogación internacional, que debes cumplir un montón de requisitos. Nosotros lo hemos logrado, así que pasa por muchos filtros. Entonces, la verdad es que estoy muy orgulloso. Es un proyecto que lo hacemos con esfuerzo de trabajo. Casi no tenemos ningún tipo de apoyo financiero. Mi universidad me permite usar el apoyo de algunos estudiantes que sí cobran algo para mantener correspondencia armado de centros de datos y todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿la editorial se plantea al libro electrónico como negocio o no? No, porque nosotros tú lo bajas gratuitamente. Como te dije, si después tú lo quieres publicar con otra editorial y luego hacer tu contrato, tú lo puedes hacer. Solo pedimos que nos des crédito, que lo publicaste por primera vez electrónicamente con nosotros. Entonces, lo que crean es como la plataforma para que quien quiera utilizar la edición de un libro electrónico lo pueda hacer por medio de Argus. Y luego, lo que tiene es que tenemos un banco de datos de 20.000 direcciones académicas de todo el mundo. Nos leen en países que yo no sabía ni que existían. Y lo interesante es que como cada persona que recibe tiene Facebook, Twitter y otras redes sociales, eso se hace una red increíble. Y entonces, creo que es un elemento de... Las redes sociales, uno podría tener una discusión mucho más larga. Pero la publicación académica, digital, creo que democratiza el saber que lo hace llegar a zonas que tardaría mucho en llegar de otra manera o que sería más caro. Claro, particularmente en lo académico, lo que suele suceder es que las ediciones son muy limitadas y a veces se terminan quedando en la propia biblioteca de la escuela de uno y ya, ¿no? Yo empecé con esto porque cuando tenía que viajar y tenía que llevar libros impresos, tenía que pagar sobrepeso, llevar poquitos ejemplares que se vendían o los regalaban, mucha gente se quedaba frustrada hasta que una amiga chilena me dice pero si tú no ganas nada con esto, porque realmente las artes y las humanidades no ganan casi nada. Si fuera ciencia sería algo distinto. Entonces, me dice, ¿por qué no subes todo a la red? Y ahí llegué a Buenos Aires, me reuní con gente amiga muy experta en esto y entonces hicimos la plataforma. Y salimos, empezamos a recibir tímidamente. Hay muchas revistas digitales académicas, por ejemplo en España, que se han cerrado. Supongo que porque estaban financiadas por las universidades y al cortarse ciertos subsidios, porque España está pasando por un momento financiero difícil, recibimos cantidad de trabajos para publicación. Entonces, de España, de México, de toda América Latina, de China, es increíble. Yo la verdad que en un momento me siento que el proyecto está creciendo mucho y que tengo que pensar ahora qué vamos a hacer, porque creo que vamos a entrar en otra etapa de ampliación, de ya tener gente que nos ayude, ¿no? Porque por ahora somos un grupo muy limitado. Claro. Ahora, ¿cómo se toma el lector la experiencia de la lectura en el libro electrónico? Porque hay todavía un grueso de la población que sigue siendo lo suficientemente romántico como para querer oler el papelito y tener físicamente el libro. Mira, yo te diría que por mi experiencia en la universidad, los jóvenes no les interesa tener el fetiche del libro. Los jóvenes lo imprimen, fotocopian, si lo bajan, lo imprimen en una impresora, lo marcan y para ellos es igual lo que vale es la información. La gente mayor sí sigue teniendo, por eso nosotros empezamos a ofrecer la posibilidad del libro impreso. Algunos de nuestros libros que se publicaron como digital, luego se quitaron en impreso, en formato impreso. Y bueno, entonces se distribuye, lo distribuyen las redes de Amazon y las otras redes internacionales. Entonces, ahí sí ya es distinto porque ya hay que hacer un contrato diferente y una serie de cosas legales. Pero hay gente que sí quiere ver el libro en mano. Yo personalmente necesito leer en papel. No sé si en libro, pero en papel. Me cuesta mucho leer en pantalla. Ahora, ¿qué te parece, Gustavo, el hecho de que cada vez crezca más el pabellón dedicado al libro electrónico? No sé si lo has visto aquí en la Fera Internacional del Libro. Bueno, llegué hace dos días, me quiero poner en contacto con todo ese mundo porque sé que hay gente que está trabajando muy bien en eso, que hay desarrollos porque, mira, cuando nosotros nos planteamos hacerlo en artes y humanidades, la parte de arte era la que más me importaba porque teatro, danza, música, fotografía, pintura, la publicación digital te permite subir materiales en colores, materiales en video, fotografía. Entonces, que no lo puedes lograr con una revista impresa. Es mucho más dinámico. Entonces, hemos recibido, por ejemplo, materiales sobre danza, materiales sobre pintura, que no se... que digamos que en libro no... o en teatro, por ejemplo, en libro no lo podrías poner. Por ejemplo, yo he editado con una colega que lo editó el Instituto Nacional de Teatro de Argentina, tres volúmenes de casi 900 páginas cada uno sobre teatro latinoamericano desde los años 2000, desde el 1950 hasta ahora. Es un proyecto que nos llevó años. Pero tuvimos que publicarlo con tres DVDs, donde hay fotografías, clip de videos de las obras, etc. Pero en una revista digital es una cosa mucho más dinámica, porque tú directamente tienes el material ahí. Solo haz clics y lo sacas. Y puedes utilizar formatos multimedia, ¿no? Y lo puedes ampliar y lo puedes volver a ver. No sé, yo creo que todavía no dimensiono las posibilidades de todo esto. Es algo que quiero explorar, por eso te digo, quiero ponerme acá, tienen una sección, la feria, muy importante sobre eso. Y es el porvenir del libro, sin lugar a dudas. Sin duda, ¿no? Nos vamos a dar dando poquito, pero para allá vamos. Gustavo, rápidamente para quien quiera que esté interesado y que diga, a ver, yo quiero publicar mi libro electrónico con ese editorial que se llama Argus, ¿a cómo se pone en contacto contigo? Nosotros, la página nuestra es www.argus, que se escribe argus-a.com.ar y nos escriben y nosotros les mandamos todas las indicaciones y lo hacemos todo con mucho cariño, mucha paciencia y sobre todo las correcciones, los formatos, porque la gente manda manuscrito, digamos, en Word, por ejemplo, y hay que luego ver cómo va a ser la mejor manera de presentación, ¿no? Claro. Y en eso los diseñadores son los que tienen la palabra. Muy bien, pues Gustavo, un placer para llegar contigo y que nos traigas esta ventana al mundo electrónico que también de repente hay que empezar ya a mirar. Agradezco la entrevista, agradezco a ustedes, muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Y nosotros continuamos aquí en Enfilados, no se vayan, tenemos más para ustedes desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.